Amado Derecha, en este momento, acompañado de nuestro Presidente Atita y figura histórica de la provincia de Payá y de todo el Cibao, mi querido amigo, mi Presidente, compañero Andrés Bautista, Presidente Fundador de nuestro partido, compañero Emanuel Bautista, Presidente de la provincia, el compañero Senador Carlos Gómez, compañero Sandy, Presidente del municipio, en nombre de nuestro Presidente del Distrito Municipal, compañero Vinicio, en nombre de nuestro compañero Presidente, líder y candidato presidencial, Luis Avila Neto, del compañero presidente de nuestro partido, José Ignacio Paniza, de nuestra compañera secretaria, Carolina Mejía, les tomamos el juramento. Juran ustedes, cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestro partido inspirado en el ideario y el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, y juran trabajar para que en las elecciones del próximo 19 de mayo, nuestros cuatro candidatos a diputados se conviertan en los representantes de esta histórica provincia en el Congreso Nacional, y juran ustedes, trabajar con entrega, con dedicación, para que nuestro senador, que ganó las pasadas elecciones con 63.200 y tantos votos en estas elecciones, la gane con una votación mínima de 75.000 votos, seguro. y esta es muy sena, y juran ustedes, trabajar sin descanso y llevar a las urnas a cada uno de los compañeros y compañeras y amigos y familiares, a votar para que el compañero Luis Abinader gane las elecciones con una votación muy superior al 70% y realice las transformaciones necesarias y profundice el cambio para que tengamos una República Dominicana y para que disfrute del bienestar que siempre soñaron nuestros fundadores y nuestro líder histórico, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y como yo sé que será así, que ustedes cumplen su palabra, que son personas muy serias y trabajadores, tal y como me lo ha dicho don Andrés, en este momento, les damos la entrada al Partido Revolucionario Moderno y a trabajar por el presidente Luis Abinader. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades.